Tuvimos el orgullo de presentar un e-book que está integrado por 15 artículos que es del área de nivel inicial, con lo cual encuadra el área del Jardín Maternal Rayito de Sol, nuestro jardín, el Jardín de Infantes Rosario Vera Peñalosa y el profesorado de nivel inicial de la Facultad de Humanas. Una compilación bella de 15 artículos contando vivencias, historias, la pandemia reflejada en varios de los artículos. Así que, bueno, Silvia y yo hemos sido compiladoras y es una grata satisfacción venirlo a presentar en la mañana de hoy. Una publicación que refleja toda la trayectoria, todo el trabajo sostenido en estos años de todos los jardines de nuestra universidad. Sí, 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 así es. Con Silvia tenemos un artículo donde contamos desde la creación del Jardín Maternal y toda su historicidad hasta el momento, poniendo nombres y apellidos de miles de personas que pasaron, que continúan hoy, otras que tomaron otro rumbo. Pero, bueno, somos parte y formamos por toda esa historicidad y la impronta que le pusieron cada una de esas personas. Hay artículos con docentes del lactario sobre la lactancia, hay artículos, como te decía antes, sobre la vivencia de la pandemia, cómo fue sostener el vínculo con las familias en la pandemia. Una tarea ardua, porque cómo pensamos en llegar a los niños tan pequeños a través de pantallas y todo eso. El pilar fundamental fue la familia, a través de ellos se llegó. El Rosario Vera también nos compartió un artículo muy bello sobre toda la historia del Jardín de Infantes. También artículos sobre pandemia y su vivir, ellos que tienen niños más grandes, cómo fue el de venir en los distintos meses, cómo fueron pasando. Un poema también, incluye uno de los artículos de una docente que ya está jubilada, donde, bueno, es como el cierre de todo lo que uno, desde que ingresó a la universidad siendo estudiante y después siendo docente, y ella que ya está en su jubileo, bueno, lo expresa de una manera muy poética, muy hermosa.